Hola, espero que estés muy bien y vamos a ver cómo podemos defendernos o protegernos de ataques físicos de violencia que podemos llegar a tener a través de energía psicotrónica a través de los colores también, utilizando la terapia del color, que es muy importante esto me había quedado pendiente del video anterior y bueno, ya estamos terminando el capítulo 5 de este apasionante libro que se llama La magia del poder psicotrónico así que espero que te guste mucho, acompáñame, ahí nos vemos Los colores afectan a las personas ¿Cómo utilizar ciertos colores para influir sobre los demás? La fotografía Kirlian confirma ahora que los psíquicos saben desde hace milenios que el cuerpo humano irradia energía y que esa energía cuando se concibe visualmente tiene características de color Los campos de energía en torno a los dedos, por ejemplo muestran una respuesta a la disposición mental de ese momento Un hombre y una mujer pueden mostrar auras de color azul grisáceo en torno a las yemas de los dedos pero cuando se tocan, los colores se vuelven rojizos y anaranjados Los psicólogos han visto que las preferencias de las personas por los colores traslucen su personalidad Los comerciantes se han dado cuenta de que las personas responden más a la utilización de ciertas luces y géneros que ante otras Se utiliza la terapia del color para corregir ciertos problemas de salud El color y la conciencia están en comunicación recíproca La conciencia produce colores y estos afectan a la conciencia Recientemente el autor tuvo una escasa audiencia en un curso en una universidad local Como el curso se anunciaba en un boletín y en unos prospectos La siguiente ocasión en la que anunciaron los cursos rodeé la hoja de un rojo vivo antes de distribuirla Aquella vez se triplicó la audiencia Se puede utilizar el color para controlar a la gente Limítese a bañar a la persona en la luz con el color correcto en su imaginación A la persona le afecta el color y se incrementa de ese modo su tendencia a responder Esos son los colores que habrá de utilizar Rojo si se quiere crear amor físico o una reacción emocional Naranja si se quiere estar con la persona en una fiesta o influir sobre el papel a desempeñar por la persona en una reunión, club u organización Verde si se quiere realizar una venta o crear una relación más tranquila y armoniosa Azul si se quiere que una persona se sienta bien dispuesta hacia uno y se encuentra a gusto Añil cuando quiera sacar a la luz lo mejor de una persona He aquí como utilizar el color en sus planes de actuación Plan de actuación para conmover a una persona Vaya a su habitación especial cerrando los ojos y relajándose Instale luz indirecta en su habitación especial Con los colores en el brazo de su sillón Un botón para cada color Siempre que invita a una persona a su habitación especial Para un plan de actuación determinado Encienda la luz apropiada a esa acción Ve a la persona bañada por esa luz de color especial Los científicos están reconociendo la importancia de todo el espectro en la salud total Los cristales de las ventanas que detienen los rayos ultravioleta Los cristales de las gafas que cortan parte del espectro Y la luz artificial que solo proporciona una parte del espectro Se están considerando ya como fuentes de problemas físicos y mentales Se empiezan a fabricar cristales de ventanas y de gafas de espectro completo Una luz con un color especial puede añadir un color que antes escaseaba Y eso ayuda a corregir y normalizar La luz y la energía psicotrónica están estrechamente relacionadas Los ojos son los órganos de ambas Influya con los ojos en la persona de un gamberro Es mejor actuar sobre personas malas, tiranos y gente molesta y perniciosa En un nivel subjetivo Cuando esté usted relajado y puede utilizar su facultad de imaginación a distancia de ellos Pero si surge la ocasión Puede valerse de su energía psicotrónica Produciendo efectos inmediatos sobre la persona Una muchacha que se preocupaba por un muchacho emocionalmente desequilibrado Un adolescente muy alto para su edad Le había llevado a dar un paseo por el campo Y habían subido a una colina Cuando vieron que se acercaba una tormenta El muchacho se puso nervioso Parecía echar la culpa a la muchacha De cada relámpago y de cada trueno De pronto se volvió hacia ella Con la cara torcida por una mueca Y avanzó con las manos extendidas Como si fuera a estrangularla La muchacha conservó su sangre fría Y se mantuvo inconmovible Conocía el milagro de la energía psicotrónica Abrió mucho los ojos Y lo miró fijamente Manteniendo la mirada Mientras se acercaba el muchacho fuera de sí Viéndolo rodeado por una luz azul Y sintiendo amor y comprensión hacia él A seis pulgadas del cuello de la muchacha Dejó caer las manos Y giró redondo como avergonzado Ella lo tomó del brazo Y lo llevó a su casa Al abrir los ojos Una persona Manda la atención Y magnifica La energía psicotrónica Transmitida Esto se utiliza con frecuencia Como técnica hipnótica Pero este es un método especial Que requiere una habilidad especial Y gran entrenamiento Usted puede utilizar el método psicotrónico Sin necesidad De habilidad especial Ni de entrenamiento Aparte del que se le brinda En este audiolibro Con seguridad y eficacia Utilice la técnica de los ojos Muy abiertos Pero no para dar órdenes hipnóticas Sino para controlar A otro psicotrónicamente Con la suprema El amor Cuando alguien la amenace Utilice este plan de actuación Plan de actuación Para calmar a alguien Que se enfrenta con usted Y le amenaza Abra los ojos Ligeramente más de lo normal Cuidando De no dar a su cara Una expresión de horror Sino que Mantenga el rostro Inexpresivo No sonría Vea una luz azul Rodeando a la persona Sienta amor Simpatía Afinidad Comprensión Magnifique Esos sentimientos Como si subiera El volumen De un reostato Imaginario Transmita Esos sentimientos Con los ojos Bien Y como vimos Es bastante fácil Poder defendernos O protegernos De ataques psíquicos Y ataques físicos Y bien También más adelante Estaremos viendo Otras formas De utilizar Esta energía mental A través de la energía Del poder psicotrónico Que podemos enviar De nuestros ojos Quería contarte también Que esto de los ataques Psicotrónicos Hay Principalmente Dos tipos de ataques Psicotrónicos Uno es El psíquico Que es el que nos ejercen Las personas Y otro tipo de ataque Psicotrónico Es el ataque Electrónico O el acoso O el acoso electrónico Que conocemos Se dice Que nosotros somos La antena Más poderosa Somos antenas De emisión energética Más poderosas Que las torres De telecomunicación Que muchas cosas Tenemos mucho poder Este poder Nos permite Por un lado Protegernos A través de la meditación Y este ejercicio Que vimos En el video anterior Sobre hacer una Burbuja de plástico Alrededor nuestro Este ejercicio Esta práctica Es muy poderosa Para protegernos Y defendernos De ataques Electrónicos Que son conocidos O el acoso Electrónico También es conocido Bien Aunque También es verdad Que puede que necesitemos Dispositivos Electrónicos Para defendernos De ataques Electrónicos De todas maneras Un factor Muy importante De esquizofrenia O de Ataques De pánico Que puedan tener Las personas Son los ataques Psíquicos O Succiones De energía Psíquica Que pueden ser De seres queridos O de personas Conocidas Que por ahí Gente que Que tenga Nos puede Tener envidia O gente que tenga Malos sentimientos Para nosotros O incluso Gente que nos quiera Pero que sea Sobre proteccionista Esta gente Sobre protectora También puede Llegar a A tener Una succión Energética O ataque De energía Queriendo Interferir En nuestras vidas De alguna manera Estas personas Emiten Energía Psicotrónica Y bueno Lo cierto Es que las personas Desconocen Este poder Durante mucho tiempo Pensé que El tener capacidades O el tener Poderes Requería De que seamos Conscientes De ellos Lo cual En parte Es cierto Ya que al ser Conscientes De nuestras Capacidades Especiales O de nuestros Poderes De lo que Podemos Llegar a ser Se incrementarán Estos poderes Aún así He descubierto En este Y otros Libros De que Tenemos Poderes Y ejercemos Poderes Aunque Seamos Inconscientes De ello Es decir Que la gente Puede Y de hecho En muchos casos Es inconsciente De que Esta capacidad Que tenemos De estar De la energía Mental Que está Más allá Del espacio Y el tiempo Y que puede Atravesar Kilómetros Y fronteras Y llegar A un objetivo En el mismo Instante En el que Pensamos O en el que Piensan En esa persona Y esto Es lo que Produce En gran medida Estos ataques Psíquicos O lo que Le llamamos Ataques Psicotrónicos De Exrupción Energética O de Ataque De Energía Tóxica Que puede Intoxicar Las mentes De las Personas Por un lado Estas personas Son inconscientes De que tienen Ese poder De este poder De la mente Que es capaz De atravesar El espacio Y el tiempo Y llegar En un instante Al objetivo E inclusive Modificar Conductas Y generar Conflictos Desequilibrios Emocionales En las personas Y por otro lado Y por otro lado Se mezcla Que la gente Somos Inconscientes De que podemos Protegernos O defendernos De estos ataques Por un lado Y por otro lado Somos inconscientes De que esto existe Y de que Las personas Pueden estar Invadiendo Nuestro campo Energético Con su mente Aunque estén A kilómetros De distancia O inclusive También Estando cerca Así que Es una buena Práctica De prevención De posibles Ataques Esta del Meditar Con La burbuja Imaginándose Una burbuja Energética De plástico Alrededor De nuestro cuerpo Y de esta manera Poder protegernos De este Y de todos Tipos de ataques Conscientes O inconscientes También puede suceder Absorción energética En lugares Donde hay Mucho Gente Por ejemplo En medios De transporte Público En la escuela En el trabajo En muchos lugares Y hay otras prácticas Más adelante En este libro También mencionan Otras prácticas De cómo Sacarnos de encima Quizá la energía Tóxica Que puedan otras personas Meternos También hay otras prácticas De cómo Sanar Y cómo Fortalecer Y cómo sellar Heridas Que puedan haber En nuestro campo De luz Que a través De estas heridas O estas rajaduras Que puedan haber En nuestro cuerpo De luz O también conocido Como aura En estas heridas En estas heridas Entrará La energía Del campo energético De otras personas Y pueden De esta manera Absorbernos Energía Esto es lo que se Conoce como Los vampiros Psíquicos Este vampirismo Es real Y es muy Utilizado En la sociedad Que hoy conocemos Donde hay mucha gente Que efectúa esto Y que en gran parte Las personas Son inconscientes De que esto es real Y de que esto Es posible suceder Y son inconscientes De que lo hacen De hecho Es la única forma Que tienen En muchos casos De relacionarse Con los demás A través de Absorberles Energía Entonces Bueno Esta y otras prácticas Son muy importantes Para protegernos Y esto también Nos revela El poder Mental El poder De la energía Que tenemos El poder Mental Que tenemos Esta misma Energía Es la que vamos A poder utilizar Para modelar Nuestra realidad A través de Modelar Las conductas De las personas Que nos rodean Poder Previsualizar Reuniones laborales Por ejemplo En donde Nosotros Previsualizamos Los resultados Que queremos Obtener De esas reuniones Laborales Y bueno Y así En una y otros Casos Veremos Cómo podemos Ir mejorando Nuestra realidad Día a día Y para esto Es muy importante Que lo practiquemos Que pongamos En práctica esto Que a medida Que cada vez Que entramos En contacto Con alguien Podamos Protegernos Sentirnos Protegidos Con este campo Energético Poder sanar Nuestra aura Y poder También Ejercer Esto de Enviar Energía Psicotrónica Con nuestros ojos Para ejercer Los efectos Que queramos Siempre Positivos Y benéficos Para todos Y para nosotros Así que bueno Amigo Amiga Amado Amada Espero que te guste Mucho este video Compartilo Suscríbete Dale me gusta Y ahí nos vemos En una próxima entrega Hasta luego Amigo 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 Gracias.